Muy buenas a todos, primero un feliz año nuevo a todos los que están viendo este vídeo y bueno pues después de unos cuantos días he vuelto otra vez a subir vídeos y esas cosas y bueno, hoy empezamos el primer vídeo del año, vamos a hacer uno sobre el tema de arreglar los interiores por ejemplo, a mucha gente le suele pasar y no tienen la solución, que es sobre, por ejemplo yo estoy con mi amigo en un interior de un mapeado y vamos a suponer que yo estoy con él ahí y de un momento a otro desaparece y lo veo invisible, o sea, ni yo lo veo a él ni él me ve a mí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es como una solución a este problemita de algunos mapeados y simplemente ustedes sigan mis pasos y bueno pues, yo en mi caso voy a utilizar de ejemplo lo que viene siendo la comisaría esta que está aquí, ¿vale? No, estoy montando un servidor ahora mismo con la base de Ubicore este y bueno es una comisaría que le he editado yo todas las texturas y todo eso, ¿vale? Y bueno, este... el tema ese lo que vamos a ver ahora es que cuando yo entre con el amigo mío adentro pues van a ver de que él va a desaparecerse, yo también, ¿vale? Así que un momento voy a activar el micro Bonito Estamos aquí ya Venga Aquí nos va a ayudar el compañero aquí Como les decía, pues el tema ese es que cuando yo entre con él adentro lo que va a pasar es que ni él me va a ver a mí y yo no lo voy a ver a él tampoco Vale, entra Mira, ahí desapareció Ahí desapareció, ¿eh? ¿Tú me ves a mí? Ahora sí, pero oscuro Vale, vale Ahora no te veo Ahora no, ¿eh? O sea, vas desapareciendo Es como que te voy viendo, exactamente Claro, va desapareciendo Bueno Perfecto Este... Pues nada Lo que vamos a ver es la solución esta ¿Vale? Es de cómo arreglar el temita este Bien Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo en mi caso el problema que tengo yo ahora mismo es con la comisaría Como puede estar ahora mismo Que se desaparecen las personas dentro Se ven invisibles A ver, eso depende de cómo lo tengan ustedes mapeado hecho La cosa es meter La cosa es meter El mapeado que tengan el problema de invisibilidad ¿Vale? Ya esté hecho así ¿Vale? O así Yo en mi caso lo tengo así porque yo tengo starteado todos los mapeados en un solo resource Por eso que lo ven ustedes así Pero eso no tiene nada que ver La cosa es tener la carpetita del mapeado Con todos sus archivos Que no... O sea que es el mapeado que se ve... Está mal Está mal con el tema de la invisibilidad y cosas Bien Entonces Yo les dejaré en descripción la página esta Que se llama Interior Proxys Creator Es simplemente lo que van a hacer es descargársela Y aquí nos dice la instalación Primero debemos de tener lo que es el Node.js Así que damos clic derecho Abrir el enlace a una nueva pestaña Pero aquí como que la página esta está caída ¿Vale? Y lo que haremos es Bueno, lo que harán ustedes es irse La descripción Que les dejaré la página esta El Node Y lo que vamos a hacer Es descargarnos Un poquito mal con la voz Lo que vamos a hacer Es descargarnos Lo que viene siendo El recomendado para la mayoría Este de aquí ¿Vale? Cargamos este Y esperamos unos segundos Bien Esto lo movemos aquí Pues estas dos páginas Se las dejaré en descripción a ustedes Para que lo tengan directamente ahí Para que puedan acceder Vale Normalmente le damos un clic Ejecutar Y empezaremos con lo que es la instalación Vamos a Next Aceptamos Next Next Y Next Vamos a marcar esta opción Si hace falta que instale alguna herramienta necesaria Le damos a Next Y Instal Esta es una de las formas más fáciles Que he encontrado yo Para realizar este tipo de problemas Con los interiores De invisibilidad Y todo eso Vale Aceptamos aquí Y esperamos que se instale Vamos a esperar unos segundos Mientras vamos a ir descomprimiendo lo que es la herramienta esta Vamos a descomprimirla aquí Y aquí lo tenemos Vale Tenemos unos cuantos archivos aquí Vale Que luego lo Haremos y eso Aquí le damos a Finish Y nos saldrá este Y nos saldrá este Y le damos a Enter O cualquier tecla ahí Y lo cerramos Una vez que hayamos hecho eso Pues ya tendríamos lo que viene siendo Bueno esto de aquí lo podemos borrar Aquí lo voy a renombrar Lo voy a poner aquí Bien Lo que vamos a hacer es lo siguiente Cuando ya hayamos instalado lo que es el Node.js Lo que vamos a proceder a hacer es Instalar lo que viene siendo el install cmd este Bueno Discutarlo Vale Vamos a discutarlo Va a pasar lo siguiente Vale Va a pasar esto de aquí Y ya estaría Una vez hecho eso Ahora lo que vamos a hacer es copiar El mapeado en el cual tenemos el problema Que en mi caso vendría siendo la comisaría esta Simplemente lo corto Y lo voy a meter en la carpeta Esta que se llama Input Vale Pego aquí Input Vale Y ahora Lo que vamos a hacer es Ejecutar lo que es la aplicación esta de aquí La start cmd Ejecutamos Y ya estaría Luego Aquí dentro tendríamos lo que viene siendo el archivo que nos interesa Para evitar Que pase el tema de la invisibilidad de lo interior y todo eso Así que lo sacamos de aquí Vale Y ahora Como están viendo aquí Lo que viene siendo La carpeta esta Output Tenemos en FX manifesto 9 Perón es segundo 1 Y bueno Esta 2 Ya está Y ya está 1 0 11 Aparte Lo que viene siendo vale, pues como ven tenemos esto de aquí vale, data file, interior proxy no se ve, interior proxy pues esto de aquí lo vamos a copiar y lo pegaremos en el resource de nuestro mapeado vale, si ustedes lo tienen así como dije antes, pues simplemente deberán de abrir el resource y pegarlo aquí dentro, pero en mi caso como yo tengo todos mis mapeados en un solo recurso, pues lo que tendré que hacer yo es muy simple irme a lo que viene siendo el mapeado vale, el uso del mapeado y pegarlo aquí dentro vale aquí le podría poner como por ejemplo lo usaría guardamos y lo otro sería copiar lo que es el interior proxy meta o lo cortamos directamente y lo pondremos junto con el FX manifest o sea por ejemplo lo pondremos aquí aquí dentro y si no tienen todos los mapeados en un solo pack pues simplemente deberán de meterlo en la carpeta del mapeado que sea junto con su resource vale bien, pues una vez hecho eso pues lo que haremos también es sacar lo que viene siendo el mapeado de aquí lo copiamos y lo mandamos a nuestro servidor ahora el caché también vcore aquí no es mapeados 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 trim echaría borro y pongo la que he utilizado ahora mismo lo que voy a hacer ahora mismo es parar lo que viene siendo el servidor como ven es algo muy simple de hacer ya no tendrá necesidad de ver el video ni nada simplemente van a saber ya como se hace y ya estaría una vez hecho eso pues ejecutamos lo que es nuestro servidor vamos a esperar que crea el caché y todo eso vamos a esperar que crea el caché una vez creado pues lo restarteamos otra vez ya podríamos acceder dentro ya puedes ya puedes entrar voy para allá dentro hombre si alguno quiere conectar al servidor para ver lo que sea un poquito más de QV Core avanzado está prácticamente todo traducido vale ya está cargando ya voy para adentro vale vale perfecto y eso cuando vean el video pues pueden conectar bueno por ahora está en fase beta probablemente en unos meses lo un mes más o menos lo abra y esas cosas y si quieren ver un poquito más de la base QV Core esta para los que están en SX pues conecten pueden buscarlo en la lista ponen malando y repele saldrá aquí simplemente conecten dentro vale está como una fase beta vale vale esto lo voy a ir cerrando no olviden de instalarse el node JS que es muy importante y bueno joder vamos a esperar que cargue todo bien pues ya estamos aquí vale pues ya estamos para que cargue todo vente Juanito adentro pues mira ahora vamos a entrar dentro y ahora mismo invisible no me ves ni nada la invisibilidad está solucionado ya o sea yo te veo tú me ves bien ¿no? y eso si perfectamente antes te veía también oscuro luego desaparecías ahora te veo es que el problema es ese de los interiores que a veces pasa que la invisibilidad se ve un poco mal el tema esto es de los interiores ahora perfecto nada hasta aquí el video de hoy a veces mañana subo otro video de otra cosa bueno como les dije antes si quieren probar el servidor ahora mismo está en beta todavía lo pueden buscar en la lista misma y conectar directamente lo que sean de SX pues que prueben como está hecha una base del Cube Gore ¿vale? pues nada un saludo a todos y nos vemos en el próximo video chao y nos vemos en el próximo video